No se puede entender a Rusia con la razón. No se puede medir en yardas. Tiene un carácter especial. En Rusia solo se puede creer. La orden de asesinar a la familia del zar llegó el 16 de julio de 1918 directamente desde Moscú. Condujeron a la familia a un inmundo sótano vacío. El jefe de la checa, Jakov Jurovsky, dio la orden de ejecución. En sus memorias recuerda. Nicolás se apartó del pelotón de fusilamiento y fue hacia su familia. Entonces, como si se le hubiera pasado algo por la cabeza, se giró y preguntó, ¿qué? ¿cómo? El pelotón ya tenía instrucciones sobre quién debía ejecutar a quién. La orden era disparar directamente al corazón para evitar un derramamiento de sangre innecesario y liquidar el asunto rápidamente. Nicolás volvió a girarse hacia su familia en silencio. Se oyeron algunos gritos. La escena apenas duró unos segundos. Luego se produjeron los primeros disparos. Yo le disparé a él y lo maté en el acto. Su espantoso y sangriento final se debió a su constante retraso histórico, a su eterno miedo al cambio, a su miedo al propio pueblo, a que no comprendieron sus tiempos. Y en especial, el último zar no oyó el rugido de su tiempo. La historia rusa está plagada de presagios. A la familia del zar la asesinaron en Ekaterimburgo, en la casa del comerciante Hipatev. Más de tres siglos antes, un miembro de la familia de boyardos Romanov se refugiaba del caos que reinaba en el país en el monasterio de Hipatev, en Kostroma, a orillas del Volga. Fue proclamado zar a los dieciséis años. Son miniaturas de la historia de los Romanov, ilustradas por un pintor contemporáneo, Valentín Fokyev, que reinterpretó la tradición de la pintura de iconos, modernizándola en forma de viñetas. La plaza roja de Moscú y un monumento emblemático. Al mercader Minin y el príncipe Posarsky reza su inscripción. Minin y Posarsky liberaron a la capital rusa de la invasión polaca y del saqueo de los cosacos en 1612. Fueron quienes allanaron el camino a los romano. Smuta, o tiempos turbios, es como los rusos denominan el periodo entre finales del siglo XVI y principios del XVII, que comenzó con la muerte de Iván el Terrible y terminó con la proclamación del primer zar Romanov. El pueblo ruso estuvo casi tres años sin monarca, hasta la elección del joven Mijail Romanov, una hoja en blanco. En el año 1613, las campanas de la catedral del Kremlin repicaron durante días anunciando la proclamación del nuevo zar, el joven Mijail Romanov. El 11 de julio una gran multitud acude a la ceremonia de coronación. ¿Podría él salvar a Rusia? Difícil pregunta, muy interesante. Nunca me habían preguntado eso. Cuando los Romanov llegaron al poder, obviamente no conocían su misión. estoy seguro de ello. Se hicieron con el poder simplemente porque lo querían para su familia, porque les aportaba riquezas, supremacía frente a los demás, autoridad, territorios, etc. Por eso, decir que los Romanov llegaron al poder para salvar a Rusia, implicaría concederles una visión de futuro que no tenían en absoluto. En mi opinión, ya se puede hablar de guerra civil en tiempos de Iván el Terrible. En realidad, siempre había habido una guerra civil entre aquellos que abogaban por la modernización de Rusia, lo cual obligaba a relacionarse con Occidente, y aquellos que querían vivir a la antigua usanza, con una mentalidad arcaica. Incluso en la actualidad, uno de los mayores problemas de Rusia es que una gran parte de la población conserva esa mentalidad arcaica. La cuna de los Romanov está en Moscú, muy cerca del Kremlin, rodeada de las iglesias más antiguas de la ciudad. Aquí nos hemos citado con Paul Kulikovsky, un descendiente directo de los Romanov. Yo soy el tatara-tataranieto del zar Alejandro III, cuyo hijo Nicolás II también se convertiría en zar. Su hermana se llamaba Olga Aleksandrovna. Era la hija más joven del emperador Alejandro III, y acabaría casándose con un oficial de la guardia llamado Nikolai Kulikovsky. Yo soy el bisnieto de Olga Aleksandrovna y Nikolai Kulikovsky. Ellos se quedaron en Rusia hasta 1920. Fueron los últimos miembros de la familia imperial en abandonar el país. Emigraron primero a Dinamarca y después a Canadá, donde yo nací. Después volví con mi madre a Dinamarca, donde vivimos muchos años. Y ahora estoy aquí, en Moscú. Así que he hecho el camino inverso de mi bisabuela. Ahora nos encontramos en una habitación de la Casa de los Boyardos, de la calle Barbarca de Moscú. Aquí nació el futuro zar, Mijail Fyodorovich. De modo que podríamos decir que aquí nació la dinastía Romanov. A la antigua nobleza rural rusa se la conocía como los Boyardos, antes de la aparición del imperio. Cuando Pedro I, el Grande, llega al poder, introduce los títulos nobiliarios europeos. Pero antes de esta época se les llamaba Boyardos. Cuando llegamos a Moscú en 2008 tuvimos mucha suerte, porque en uno de nuestros primeros paseos por Moscú entramos al museo y vimos a la directora. Veníamos como unos visitantes más. Cuando la directora vio a Paul, dijo, estoy segura de que tengo frente a mí a un miembro de la familia Romanov. El parecido es tan asombroso que no me cabe la menor duda. Los Boyardos eran la élite de la Rusia medieval. Eran personas cultas. Por eso no es casualidad que el primer zar de la nueva dinastía, Mijail Romanov, proviniera de una familia de Boyardos. Su hijo Alexei escribía unas cartas maravillosas. Además, siempre habían sido los consejeros de los zarés. Se reunían en la Duma de los Boyardos. Por eso el primer parlamento ruso se llamó Duma. Los Boyardos se reunían para deliberar, aconsejar. Era una especie de órgano de consulta colectivo constituido por intelectuales. Los Romanov llegaron por casualidad al poder. Su dinastía nace del caos y la clave de su ascenso residía en el miedo que sembraban y en que siempre vencían a sus audaces opositores. A principios del siglo XVII el imperio empezó a expandirse. Las fronteras se ampliaban cada vez más, por el Volga hacia el sur, internándose en las profundidades de Siberia al este, al norte hacia el mar y más tarde hacia el oeste. Durante los tres siglos de dominio Romanov, el imperio de los moscopitas se convierte en una gran potencia europea, sin desprenderse de sus orígenes tártaros. Podríamos decir que hay un hilo conductor. Varios denominadores comunes que se mantuvieron durante los tres siglos que reinó la dinastía Romanov en Rusia. En primer lugar, la religión, que llegó a Rusia con sus bases sentadas y no evolucionó más. Permaneció estática, ortodoxa. Después, un país enorme desde el punto de vista geográfico, con pequeñas formas de colonización, pero que a su vez, aglutinaba una gran diversidad de pueblos y de espacios inhabitados. Lo cual otorga un cadácter único a Rusia y a los Romanov que la gobernaban. Pedro I. Pedro I. sienta las bases de una nueva Rusia, que ahora vuelve su mirada hacia Europa, declarando abiertamente ser su hermana pequeña y querer aprender de ella. Esto fue esencial tanto para sus gobernantes como para el pueblo. Es como si Pedro I dijera, mirad cómo trabajan en Holanda, Inglaterra y Alemania, fijaos en todo lo que podéis aprender. En este sentido desempeñó un papel fundamental, aunque tenía una personalidad muy contradictoria, como todos los dirigentes políticos radicales. ¿Cuán de bronce es la frente de este jinete? ¿Cuán poderoso el ademán de su mano? ¿Qué pensamientos rondan esta cabeza? ¿Y qué fuerza esconde su caballo? Así rezan los versos de El jinete de bronce de Alexander Pushkin. Todos los estudiantes rusos se lo saben de memoria. Es una historia trágica. Un funcionario pierde a su esposa durante una inundación y culpa de ello a la altibet del zar, que construyó una ciudad en tierras pantanosas. El Kremlin era la sede de los zares rusos hasta que Pedro I trasladó la capital a San Petersburgo. A los diez años, Pedro fue testigo de un baño de sangre en el Kremlin, desencadenado por unas disputas familiares y un levantamiento político. Una exaltada soldadesca irrumpió en la residencia de los zares, asesinando a dos tíos y a varios amigos de la familia. Pedro jamás olvidó esta escena, que tuvo que contemplar desde las escaleras del palacio de las facetas. Muy distinto se sentía en Kolomenskoye, la residencia estival a orillas de un meandro del Moskova, al sur de Moscú. Esta terraza fluvial es en la actualidad un popular lugar de recreo para los moscovitas. Pedro pasó aquí parte de su infancia y su juventud. En el gigantesco palacio de madera, la vida era desenfadada. Pedro descubrió allí su afición por los trabajos manuales y por el agua. Todo empezó con un barco de vela con el que el joven de 16 años navegaba por el Moskova. En esta pequeña embarcación soñaba con una flota rusa que cuando saliese al mar no se congelara. La consecuencia fue la llegada al poder de Pedro, que sin duda alguna fue una figura verdaderamente única en la historia de Rusia entre los propios Romanov. No en vano se le considera una de las personalidades más prominentes de la familia Romanov. Era una persona con unas actitudes extraordinarias. Tenía una capacidad inmensa para el trabajo. Apenas dormía. Aprendió oficios de lo más dispares. Aunque le llamaban el zar carpintero, no solo fue carpintero. También fue ingeniero y muchas cosas más. Hasta fue verdugo. Y al final de su vida incluso hizo torturar a su propio hijo. De modo que su personalidad aunaba ese salvajismo atroz asiático y ruso y esa aspiración a la modernización y europeización de Rusia. Desde Moscú a San Petersburgo. La nueva capital de Pedro se levantó sobre el lodo y los huesos de decenas de miles de hombres obligados a trabajar a la fuerza en su construcción. No escatimó nada para cumplir su sueño de tener una salida al mar y una ventana hacia Occidente. La historia de San Petersburgo comienza con la fortaleza de Pedro y Pablo. Fueron los años de la Gran Guerra del Norte que Pedro I le declaró al rey Carlos de Suecia. Tras elegir la isla de las Liebres, la isla Sayaki, para su construcción, el 16 de mayo de 1703 se levantó la fortaleza de Pedro y Pablo. Aunque no se construyó en piedra, sino con adobe y madera, era un concepto muy novedoso para Rusia, porque se erigió según un nuevo modelo francés. La construcción de la ciudad estuvo muy condicionada por la orografía y el clima. Es una ciudad muy húmeda y fría. Hoy día sus habitantes siguen quejándose de que Pedro no decidiera fundar la ciudad más al sur. Hablamos de unos terrenos pantanosos que daban muchos problemas. Para erigir algunos de los edificios se clavaron postes en el lodo. Se necesitó muchísima arena y tierra. Incluso la mitad de la minúscula isla Sayaki, donde se levantó la fortaleza, es artificial. 25 miembros de la dinastía Romanov, entre ellos 12 tares, descansan en sarcófagos en la catedral de Pedro y Pablo. Pedro I el Grande yace en una lujosa tumba adornada con un busto de bronce y rosas de plástico. Exactamente 80 años después del asesinato de la familia del último zar, los restos mortales de Nicolás II, su esposa Alejandra y sus cinco hijos, por fin descansan en paz en una capilla adyacente del santo sepulcro de los Romanov. Dos años después, la iglesia ortodoxa rusa canonizó a la familia del zar. Dos pisos por encima del órgano, el ingeniero jefe a cargo de la fortaleza de Pedro y Pablo, nos muestra las vistas más bellas de la ciudad. Es un lugar sorprendentemente tranquilo. Cuanto más subes, más silencio hay. El ruido y el barullo se quedan abajo. Aquí reina la tranquilidad y la paz. En este lugar tienes la sensación de que podrías echar a volar. Es maravilloso contemplar esta belleza. En el año 1830 aquí tuvo lugar un interesante episodio. Durante una tormenta se dobló la cruz del Chapitel y la veleta se quedó atascada. Ya no podía girar. Se le había desprendido una de las alas. Hubo varias propuestas para su reparación, pero todas eran muy costosas porque no hay escalera dentro del Chapitel y solo se podía acceder a ella mediante un andamio. Y eso era naturalmente muy costoso. Pero el techador, Piotr Teruskin, se ofreció a repararlo, ayudándose únicamente de unas cuerdas. Y aceptaron su propuesta. Desde el ventanuco de la linterna que está encima de nosotros, reptó por la cubierta del Chapitel y ató la cuerda firmemente. Entonces se apoyó en el nudo y siguió avanzando hacia arriba en espiral. Cuando llegó a la veleta descolgó la cuerda. Subió cada día durante seis semanas para reparar la veleta. Esta hazaña le valió una medalla y 1200 rublos de plata. Por aquel entonces aquello era una fortuna. Con ese dinero habría podido comprar un pueblo entero. Una vaca costaba entre cuatro y cinco rublos. Además le regalaron una jarra de cerveza de plata con la que podía ir a cualquier taberna del estado y beber cuanto quisiera sin pagar nada a cambio. Pero apenas vivió cuatro años más. Murió cuando tenía 28. Cuando hablamos de la historia de los Romanov en Rusia, podríamos compararla con un tango. Daban un paso adelante, a veces incluso un paso muy impetuoso hacia el frente. Y después de pronto daban dos pasos atrás. Tras la muerte de Pedro, la regresión fue muy repentina. El precio de sus reformas fue muy alto para Rusia. Durante la construcción de San Petersburgo murieron miles de personas, sin olvidar sus constantes guerras, que acabaron por dejar exhausta a la población. A Pedro se le considera un emperador inclemente. Convirtió a su imperio en una gran potencia. Precisamente en Moscú, la ciudad que Pedro detestaba, se yergue hoy un gigantesco monumento en su honor. Puro kitsch y no muy apreciado por el pueblo. El monumento a Pedro levanta ampollas entre los moscovitas por diferentes motivos. Fundamentalmente porque es un símbolo del poder absolutista. ¿Qué representaba Pedro? Indudablemente la modernización de Rusia. Pero también es el símbolo del abrumador poder del Estado sobre las personas, sobre las personalidades, sobre el individuo. Todo estaba subordinado a las necesidades del Estado. Es por ello, por lo que en la Rusia de hoy, que debería haber liberado a su pueblo y que en cierto modo lo ha hecho. Esta gigantesca estatua representa el espíritu de ese poder. El Estado sentó un precedente, pero el pueblo ya no lo tolera. Desde la reelección de Putin en 2012, los moscovitas salen a la calle a manifestarse. Los manifestantes gritan, la unión hace la fuerza. Yo no compararía a Putin con un zar. Casi podríamos decir que él tiene mucho más poder, porque hoy en día contamos con otras posibilidades y estamos en otro momento totalmente distinto. Creo que estas protestas han surgido porque hay paralelismos históricos. Porque sus gobernantes de nuevo no comprenden que Rusia necesita una modernización, ni qué tipo de modernización necesita. Cuando estás en el punto de mira del poder y este te detesta, te hace picadillo en un abrir y cerrar de ojos. Pasas de ser fuerte y emancipado a convertirte en una persona insegura, hasta quedarte sin personalidad. A esto Dostoyevsky lo denominó la criatura temblorosa. Aquí no hay ningún medio que te permita huir de la animadversión del poder. Si el poder quiere, no tienes ningún instrumento para escapar. Ya lo hemos visto con Khodorkovsky y con las absurdas acusaciones a las Pussy Riot, donde el odio se impuso a la justicia. Lo vimos a lo largo de todo 2012, cuando introdujeron una medida represiva tras otra en la legislación, como si estuvieran imprimiendo billetes. A menudo, la rabia hacia el poder se puede superar con el humor negro. Putin llama a Stalin y le pregunta si se le ocurre qué podría hacer con los manifestantes y con las protestas. Y le dice dos cosas. Fusila a todos los demócratas y pinta el Kremlin de azul. A lo que Putin responde, ¿y por qué de azul? Entonces Stalin le dice, sabía perfectamente que no ibas a preguntarme por lo primero. La hija de Pedro, Lazarina Isabel, gobernó Rusia durante 20 años. Al no tener descendencia adoptó al hijo de su hermana Ana, Pedro, duque de Holstein Gotthor, pero éste la defraudó. Al parecer era infantil, inculto y violento. Un matrimonio traería la solución. Y él llegó de Alemania. La joven de 15 años, Sofibo Nánjal Sers, entró en escena en febrero de 1744 y fue una figura determinante en San Petersburgo hasta finalizar el siglo. Era Catalina la Grande. Era la esposa de Pedro III, pero no contaba con el afecto de su esposo y mucho menos con posibilidades de alzarse con la corona rusa. Apenas seis meses después de ser coronado zar, ella lo apartó del poder. Siete días después fue asesinado. Antes de convertirse en zarina, había soportado 17 años a su lado en calidad de gran duquesa. La zarina ansiaba la gloria y quería que la consideraran una digna sucesora de Pedro el Grande. En San Petersburgo se decía que Catalina había recibido una ciudad de madera y que cuando se fue había dejado otra de piedra. Por este motivo hoy ostenta el título de segunda constructora de San Petersburgo, donde dejó la estela de la antigua Roma. A finales del siglo XVIII había columnas, pilastras y capiteles repartidos por toda la ciudad. Su fiebre constructora no tenía límites. En una carta confesaba. Saben que la fiebre constructora aquí es más frenética que nunca. Ningún terremoto podría destruir más casas de las que estamos levantando. Construir es una enfermedad como el alcoholismo y también una especie de costumbre. Catalina la Grande sentó los cimientos del museo probablemente más grande del mundo. El Hermitage. Estaba repleto de cuadros, pues además de su fiebre constructora también era una ávida coleccionista. Para albergar sus obras de arte mandó construir en 1764 el pequeño Hermitage y el viejo Hermitage en la fachada con vistas al río Neva del Palacio de Invierno. Durante sus 30 años de reinado, Catalina hizo traer a San Petersburgo más de 3.000 cuadros, entre ellos de Rubens, Van Dyck, Rafael, Tiziano, Bató, Tintoretto y Veronese. Aunque dicen que al contemplar sus obras de arte se quejaba. Sólo los ratones y yo podemos admirar estas joyas. Hoy se alegraría de ver el incesante reguero de visitantes que recorre las salas del mundialmente célebre Hermitage. La emperatriz introdujo a Rusia en el panorama político y cultural europeo. Reforzó el centralismo político y fortaleció las bases de una gran potencia. se vanagloriaba especialmente de sus triunfos militares. Si gobernara 200 años más, Europa entera acabaría subyugada bajo el cetro ruso. Todo eso contribuyó en gran medida a convencer a muchos de esa idea de que Rusia debía seguir su propio camino, de que Occidente jamás podría comprender a Rusia, que era diferente a todo lo demás. De ahí esos célebres versos que tan a menudo se citan de uno de los mejores poetas rusos del siglo XIX, Fyodor Tyuchev, que por cierto, vivió mucho tiempo en Occidente, y que rezan así. No se puede entender a Rusia con la razón. No se puede medir en yardas. Tiene un carácter especial. En Rusia solo se puede creer. El reinado de Pablo I, el hijo de Catalina, fue breve y estuvo dominado por el terror. Murió víctima de un complot. La elección de su sucesor desató un gran júbilo cuando el nieto de Catalina, Alejandro I, llegó al poder en 1801. Aunque la esposa de un ministro francés escribía... El nuevo zar sigue los pasos del asesino de su abuelo, será perseguido por los asesinos de su padre y estará rodeado de sus propios asesinos. La civilización europea siempre llegaba de la mano de mujeres alemanas que se casaban con los zares rusos. Con Napoleón y su agresiva política expansionista volvió a desaparecer la civilización. En junio de 1812, las tropas francesas invadían Rusia, cuyo ejército era muy inferior en número al francés. Las órdenes del zar Alejandro I a sus tropas fueron una defensa dilatoria. Su intención era desgastar a los invasores con la inmensidad del territorio y su duro clima. A principios de septiembre de 1812, el ejército francés había avanzado hasta Borodino, a 80 kilómetros al suroeste de Moscú. Allí tuvo lugar una de las batallas más encarnizadas y sangrientas de la historia. Los franceses ganaron. Napoleón se encontraba a las fuerzas de Moscú y esperaba que le entregaran sus llaves. Pero nadie acudió a dárselas. Los 240.000 habitantes de la ciudad habían huido. Parte de la ciudad había ardido. Se quemaron 6.500 casas y no quedaban provisiones en la ciudad. Napoleón tuvo que abandonar el Kremlin en llamas. Cuando cayeron las primeras nieves a finales de septiembre, comenzó la retirada a través de un territorio devastado. El ejército de Napoleón había caído. El imperio ruso se había convertido en el salvador de Europa y ésta volvía a reordenarse. Nicolás II cerró la puerta de la monarquía. Fue el primer zar de la dinastía romanoz que capituló. Y parece lógico, pues era el más emocional de todos los zares. Cuando un monarca tiene un carácter tan sensible y además carga con el peso de un país como este a sus espaldas, su hegemonía corre peligro. Era como una locomotora a vapor de plástico, cristal y metal quebradizo, que debe tirar de algo muy pesado. Una locomotora así no puede mover un tren tan gigantesco. Nicolás II era una persona extremadamente sensible. Tuvo que capitular. A Nicolás le marcó especialmente el atentado a su abuelo, el zar Alejandro II. El 1 de marzo de 1881, el joven Nicolás, de 12 años, regresaba al Palacio de Invierno, el actual Hermitage, tras haber estado patinando sobre el Neva. Aún llevaba sus patines en la mano cuando lo condujeron hasta su abuelo ensangrentado. Esta experiencia persiguió al joven Zarevich durante toda su vida. Tanto nosotros como Rusia deberíamos aprender de la historia de los romanoz. Durante sus tres siglos de reinado, vulneraron una y otra vez las leyes que ellos mismos habían proclamado. Durante estos 300 años hubo asesinatos, conspiraciones, además había un enorme abismo entre el pueblo y el poder. Curiosamente, los revolucionarios asesinaron precisamente a aquellos zares que habían liberado a los campesinos. Podríamos decir que se trata de una injusticia histórica. Entre las tradiciones de la corte rusa estaba el ballet. Desde el siglo XVII, el ballet imperial ruso constituye un elemento esencial de las tradiciones cortesanas. Una y otra vez, los zares y los grandes duques caían rendidos a los pies de las bailarinas. Nicolás escribía en su diario en 1890. Decididamente, Kesinska me ha gustado mucho. Matilde Kesinska era una bailarina del ballet imperial. Su éxito residía en su gracia y en su expresión especial que cautivaban al público. Pero la aventura no avanzó al mismo ritmo que la carrera de esta primera bailarina. Los romanoz enviaron a subástago a recorrer mundo durante casi un año. A su vuelta se encontraron de nuevo en el teatro Marinsky. Poco después comenzó un desenfrenado romance entre el heredero al trono y la bailarina que duró casi dos años. Pero, como futuro zar, Nicolás debía casarse con alguien que estuviese a su altura. Como tantas veces en su familia, finalmente se inclinó por una alemana, Alex von Hessen Darmstadt. Tenía que convertirse a la iglesia ortodoxa y recibió el nombre de Alejandra Fyodorovna. En octubre de 1894 murió su padre, el zar Alejandro III. Nicolás solo tenía 26 años y no se sentía preparado para gobernar. Le habían entregado un país cuya realidad apenas conocía. Llegó a confesar a su primo. No sé nada de asuntos de Estado. No sé ni cómo debo dirigirme a los ministros. Jamás he querido ser zar. 1896. Moscú. Más de mil personas mueren durante los festejos que conmemoran la coronación de Nicolás. Una tragedia y un mal presagio. Nicolás II era por aquel entonces el hombre más poderoso del mundo. Soberano de más de 170 millones de personas y con un imperio que se extendía desde el mar Báltico hasta el Pacífico. Pero él no comprendía el dilema de su país. El escritor León Tolstoy le escribió una carta al zar quejándose de la decadencia moral. He aquí el nivel de bienestar del pueblo. Niños demacrados, tribus degeneradas, personas conviviendo con animales, trabajando de sol a sol, opresión y resignación. Y en el otro extremo, solo intereses personales, ambición, lujos, ansias de influencia y poder. Nicolás continuó la política conservadora de su padre enérgicamente. Rusia era un estado de acusados contrastes. Mientras que florecían las artes, la ciencia y la industria, el país seguía viviendo políticamente en el pasado, en el absolutismo. El 80% de la población vivía en el campo, en la más absoluta pobreza. Mientras que la nobleza celebraba sus fiestas por todo lo alto, muy lejos de los millones de campesinos hambrientos. A diferencia de los países europeos, a principios del siglo XX, Rusia no tenía ni parlamento ni constitución. En 1905, tras la guerra ruso-japonesa, los trabajadores de la industria metalúrgica se pusieron en huelga en San Petersburgo. Los más de 100.000 obreros se dirigieron hacia el Palacio de Invierno con una petición para el zar. 200.000 personas marchaban cantando canciones religiosas. Entonces, se dio la orden de disparar. Hubo muchas víctimas mortales. El 9 de enero pasaría la historia como el Domingo Sangriento de San Petersburgo. El Palacio de Alejandro en Sasco-es-Selo siempre fue un lugar de refugio para la familia imperial. Cuando el caos empezó a extenderse por el país amenazando su hegemonía, Nicolás hizo algunas concesiones. Después de muchas vacilaciones, concedió a su pueblo el derecho a la libertad de expresión y de reunión e introdujo algunas reformas políticas. El manifiesto que por fin anunciaba la creación de un parlamento para el país, la Duma, se leyó en el gran salón del trono del Hermitage. Pero en la corte no se percibía ningún cambio. Este idílico sueño tendría un terrible despertar. Al último zar le interesaban más los juegos y el deporte que su país y su gobierno. Nicolás y Alejandra decidieron llevar una vida jamás vista en la corte rusa. Anteponían su vida privada a todo lo demás. Hacían viajes juntos y se bañaban desnudos con total despreocupación en Peterhof. 1905 fue un año clave para el reinado del último zar. Así lo reconocía Nicolás II el 1 de noviembre en su diario. He conocido a un hombre iluminado llamado Grigori, de la región de Tobolsk. Se refería a Grigori Rasputín, quien ejercería una inmensa influencia sobre la zarina años después. Había conseguido controlar la enfermedad de su hijo, el Zarevich. Ella creía en la omnipotencia de Rasputín. Otra cuestión era para qué lo necesitaba. Creo que por un lado, porque contribuyó a aliviar el sufrimiento del Zarevich Alexei, pero ese no era el único motivo. También lo necesitaba como psicólogo. Su situación era muy complicada. Se había casado con Nicolás. Había dado a luz a cuatro hijas seguidas. ¿Y qué significaba eso para la monarquía? La primera hija, viva, bien. La segunda, en fin, no pasa nada. La tercera, la cuarta... ¿Qué está pasando? La principal función de la consorte es proporcionar un heredero al trono. Por fin había tenido un hijo, pero estaba gravemente enfermo. Aunque Alejandra siempre había sido una mujer de nervios delicados, con el tiempo, su histeria y sus neurosis se agravaron. Hoy día habríamos llamado a un psicoanalista para tranquilizarla. Y creo que Rasputín fue quien desempeñó el papel del psicoanalista. El zar reaparece a lo grande en el Kremlin de Moscú durante los festejos del 300 aniversario de la dinastía Romanov en mayo del año 1913. Decenas de miles de espectadores se apiñan en los engalanados bulevares. Hombres de estado del mundo entero acuden a los festejos, incluso la alta nobleza europea. El progreso del país es impresionante. El imperio ruso brilla con todo su esplendor, un motivo de celebración. Pero esta paz era engañosa. El resplandor del imperio se fue apagando en el transcurso de los cuatro años siguientes. El 2 de agosto de 1914, un día después de que Alemania le declarara la guerra a Rusia, Nicolás II lee un manifiesto a su pueblo y se dirige desde el balcón del palacio de invierno a la expectante multitud. Se encuentra solo frente a las masas, que hoy no blanden eslóganes antizaristas ni pancartas, solo iconos y retratos del zar. Durante un instante, el enemigo logra unir una vez más al zar y a sus súbditos en la historia. El enemigo se llama Alemania, el país de origen de la zarina y de tantos otros queridos parientes. La participación en la Primera Guerra Mundial fue un error garrafal. Una torpeza sin precedentes por parte de las monarquías rusa y alemana. Además, se dan familia. Iban a combatir entre primos. Si no se hubiera producido esta guerra, el régimen no habría sufrido un final tan espantoso, no habría caído de esa forma tan estrepitosa. Los Romanov pagaron sus errores con mucha sangre. No vieron el peligro que se cernía sobre ellos. La Primera Guerra Mundial dejó al descubierto todas las contradicciones y los conflictos del sistema. Los agravó. Eso fue lo que condujo al terrible fin de la dinastía. Al principio de la guerra se respiraba una atmósfera anti-alemana. Todos sabemos que Rasputín se oponía a la guerra. La zarina era alemana. Eso significaba una traición. Había rumores increíbles sobre la existencia de comunicación directa entre Sarskoe Selo, la residencia de los zares, y el Estado Mayor Alemán. Todo esto provocó agitaciones y echó más leña al fuego. La guerra fue el catalizador del descontento. Los soldados querían pan y paz. Esos fueron los lemas de la revolución. Pero la fabricación de armamento seguía a todo gas. Esta crisis, desencadenada sobre todo por la Primera Guerra Mundial, fue una crisis de poder, de la dinastía. No surgió de la nada. Rasputín también contribuyó a acelerar el desarrollo de los acontecimientos. Y finalmente, un monarca débil, Nicolás, a quien llevaron al cuartel general del frente en septiembre de 1915. Desde mi punto de vista, ese fue el primer paso hacia la fatalidad. Rasputín tiene en sus manos el destino de la familia del zar. Ahora es más influyente en la corte que todos los ministros y militares juntos. Aprovecha la ausencia del zar e intenta influir políticamente mediante cartas a la zarina. Pero ya nada podía frenar a la historia. En febrero, los soldados irrumpen en el Palacio de Invierno, el actual Hermitage. Hay una idea muy extendida. Y es que la tragedia de Rusia y la tragedia de los Romanov reside en que todos llegaron tarde. Por eso, se había formado esa madeja de contradicciones que estalló en 1917. Durante los últimos 100 años, hemos perdido nuestros valores en dos ocasiones, tanto los humanos como los nacionales. La primera vez fue en 1917 y la segunda en 1991, con la caída de la Unión Soviética. El archivo estatal de la Federación Rusa conserva los diarios del zar Nicolás II y de la zarina Alejandra. El 2 de marzo de 1917, el zar escribía. Mi abdicación es indispensable. Es fundamental que dé este paso para poder salvar a Rusia. El 2 de marzo de 1917, el zar firmaba el acta de abdicación. Después partió hacia Sarcoe Selo para reunirse con su familia, que ya se encontraba retenida. Así terminaban más de 300 años de dominio de los Romanov. El vacío de poder lo ocupó primero un gobierno civil provisional democrático, procedente de la última Duma. En 1917, inmediatamente después de la abdicación, se discutió qué hacer con el zar. Una buena solución habría sido que se hubiera marchado del país, pero Nicolás no quería. La familia era ingenua y pensaron que con su abdicación el asunto había quedado zanjado, que viviría en Divadia, en Crimea. Eso habría sido del agrado de Nicolás. A fin de cuentas, llevaba más de 20 años sufriendo por tener que dirigir un imperio tan vasto. Dicho suavemente, era una persona que nunca estuvo a la altura de las circunstancias. Aquello le venía demasiado grande. En 300 años, era la primera vez que Rusia no tenía un zar. Los emblemas del poder del zar fueron destruidos en todo el país. Lenin puso Rusia patas arriba y fue quien selló el destino de los Romanov. En agosto de 1917 trasladaron a Nicolás y a su familia a Siberia. Primero a Tobolsk. Después, en la primavera de 1918, a la casa de Ipatev, en Ekaterimburgo. Apartados del mundo exterior, el 16 de julio de 1918, fusilaron a toda la familia en el sótano de la casa de Ipatev. Hoy en día hay unos 60 Romanov repartidos por el mundo entero. Casi todos son descendientes de las hermanas del último zar, Xenia y Olga, como Paul Kulikovsky, el bisnieto de Olga. Durante los últimos años ha habido un par de intentos de traer a la familia a Rusia. Pero hasta ahora no han tenido mucho éxito. Boris Yeltsin intentó traerlos, pero se echó atrás en el último momento. Naturalmente a la gente le gusta que visitemos el país y que participemos en eventos históricos. Pero si la familia volviera y se quedara aquí, sería por iniciativa personal. Yo me he quedado de forma privada. Es como en el fútbol, cada uno juega para su equipo. Nicolás I jugaba contra Europa, Alejandro II jugaba para Europa, Alejandro III jugaba contra Europa y Nicolás II para Europa. Lenin jugó con Stalin contra Europa, Khrushchev trató de acercarse a Europa, Brezhnev se aparta de Europa. Finalmente Gorbachev se acerca a Europa y Putin huye de ella. Esa es la historia de Rusia. El resultado es impredecible, porque los gobernantes juegan los unos contra los otros. Es un partido en el que solo hay un equipo en el campo. A veces tira hacia una puerta y otras hacia otra.